Buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta tarde hermosa. Sé que empezó la primavera, el solcito, y por ahí cuesta un poquito estar adentro con la computadora, pero les agradezco un montón. Hoy vamos a presentar la última serie en este mes de marzo, celebrando el mes de la mujer, y lo vamos a hacer con un tema muy interesante, que es violencia de género. Tenemos dos invitadas, y bueno, sin más conversaciones, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar con la lectura del reconocimiento de la tierra. Quisiera empezar por honrar la tierra en la que estamos, que ha sido el sitio de la actividad humana desde tiempos inmemoriales. Es el territorio tradicional de los Wendat, la confederación Jaudanesí, los Ashinabi, los Chippaguá, y más recientemente los Misisaguas del río Credit Fair Nations. Ontario está cubierto por 46 tratados y otros acuerdos, y es el hogar de muchas naciones indígenas de toda Torto Island, incluidos los Inuits y los Metis. Estos tratados y otros acuerdos, incluido el One Dish, One Spoon, One Bell Government, son acuerdos para compartir pacíficamente y cuidar la tierra y sus recursos. Otras naciones indígenas, europeas y recién llegadas fueron invitadas en este pacto en un espíritu de respeto, paz y amistad. Todos somos gente de tratados. Muchos de nosotros hemos venido aquí como colonos, inmigrantes, recién llegados en esta generación o en generaciones pasadas. Nosotros somos conscientes de los pactos rotos y nos esforzamos por hacerlos cumplir, con la tierra y entre unos y otros. También me gustaría reconocer a aquellos que vinieron aquí involuntariamente, particularmente como resultado del comercio transatlántico de esclavos. Y así honro y rindo homenaje a los ancestros de origen y ascendencia africana. Bueno, ahora vamos a hablar de las invitadas. Tenemos a Agustina de Benedetti, es licenciada en psicología clínica, es de Argentina, y tiene una maestría en psicología de consejería en Canadá. Es psicoterapeuta registrada en el Colegio de Psicoterapeutas de Ontario. Actualmente, además de trabajar como terapeuta en clínica privada, es coordinadora del Programa de Prevención de la Violencia Basada en el Género, Preventing Gender-Based Violence, programa que desempeña trabajo comunitario orientado a crear sobre las distintas formas de violencia basada en el género. Y también la acompaña Mariquel Gómez, que es una trabajadora de servicio social, que se recibió en el colegio, en el Seneca College en el año 19, y su especialización es trabajar con refugiados y con inmigrantes. Y ahora está actualmente trabajando como trabajadora de apoyo al cliente en Family Services. Y también en la campaña pública NERVOT, Friends and Families Preventing Gender-Based Violence. Ahora sí, las dejo en manos de Agustina, que ella nos va a preparar, nos va a hacer la presentación. Bueno, gracias a todos por estar hoy con nosotros. La idea de hoy es presentar un tema complejo, pero importante, muy importante para todos, particularmente para nuestra comunidad. El tema que vamos a tratar es Prevención de la Violencia de Género, que es la campaña pública para la cual nosotros estamos trabajando junto a Maribel, a través de Family Services Toronto. Pasamos la página, si vamos, planteamos la parte de la presentación. Les cuento a la agenda la idea de lo que queremos compartir hoy es, vamos a tocar siete temas puntualmente, que es la violencia de género, cuáles son las formas, diferentes formas de violencia o de abuso, quiénes son las mujeres que están más en riesgo. Un punto muy importante, número cuatro, es cómo poder identificar la violencia y el abuso, y cuáles son las tendencias de abstencia, tanto para el perpetuador como para la víctima o el sobreviviente de experiencias de abuso o violencia. Cuáles son los signos de mayor riesgo, que eso nos va a permitir también poder entender mejor qué hacer, si es que queremos intervenir o hacer algo. Y cómo responder cuando alguien que conocemos, o algún vecino, o algún familiar, o algún miembro de nuestra familia, o amigos, nos está preocupando. Ese es uno de los puntos más importantes, que recibimos más preguntas. Y por último vamos a compartir algunos recursos en la comunidad, particularmente algunos que son de habla hispana, para que son los más relevantes para esto. Bueno, primero, si tenemos que definir la violencia de género, la violencia de género se entiende como un patrón de comportamiento que está destinado a establecer y a mantener también el control sobre una persona, sobre una o más personas, ¿sí? Los actos de violencia, hay muchos mitos alrededor de qué es violencia y qué no es violencia, pero se tiende a pensar que solo es violencia cuando ocurre por mucho tiempo, o cuando ocurre por, digo, o se perpetúa en el tiempo, pero también puede ser considerado un acto de violencia cuando ocurre una sola vez. Otro mito, perdón, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, pedirles que cierren los micrófonos. Ah, sí, por favor. ¿Se podrá? Sí, sí se puede. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Pensé que pasaba algo y no lo estaba viendo. Bueno, lo que te decía es que hay un mito también que muy frecuentemente se escucha, que es que solamente, digo, que en general siempre es el abuso, la violencia pueden ser perpetrados por gente que son extraños, y la realidad es que las estadísticas muestran que es lo contrario. La mayor cantidad de veces el abuso, la violencia es perpetrado por gente que la víctima sí conoce, son los que estamos más cerca. Y uno de los puntos más importantes también es recordar, y por eso es que es el corazón de la campaña, es que la violencia y el abuso generan mucho impacto negativo y afectan profundamente la salud mental, la salud física también, y el bienestar en general de las personas, ¿sí? Pasamos. Siguiente. Esto muy rápidamente porque no quiero interrumpir en esto. Cuando se estudia cuál es la violencia de género, lo que se más identifica es que en realidad es el producto de una historia larga, muy larga, de estereotipos y de poder ejercido sobre la mujer sistemáticamente en nuestras sociedades, y es por eso que se perpetúa hasta tanto no hagamos algo al respecto y que podamos lograr la equidad entre hombres y mujeres. Esa rueda, por alguna cosita más, esa rueda fue creada por una persona que es Ellen Pence, que es una persona que se dedicó a trabajar muchísimo con violencia de género, y ella en esta rueda lo que quiso demostrar es cuáles son los comportamientos que más se manifestan en lo que concierne a la violencia de género, y ella puso en el centro el poder y el control, porque justamente, como veíamos hace un ratito, son cualquier comportamiento que tienda a establecerse el poder sobre una persona y controlarla. Ahí podemos empezar a hablar de abuso, ¿sí? Pero eso lo dejo, si quieres, eso va también entre las recursos. El punto número dos, decimos, bueno, ¿cuáles son las diferentes formas? Se tiende a pensar que violencia, lo primero que pensamos, violencia física, ¿no? Que es por ahí la más, no sé si decir conocida, pero la que más rápido viene a la cabeza, realmente. Pero hay otras formas que a veces son más invisibles, o menos visibles, mejor dicho, que es la violencia sexual, la violencia emocional, psicológica, espiritual, la violencia cultural, el abuso verbal, el abuso financiero y la negligencia. Todas ellas son consideradas distintas formas de violencia, y en muchos casos están tipificadas aquí como optimistas, en Canadá como optimistas. La violencia física, bueno, acá ponemos algunos ejemplos, se la describe como la fuerza física que resulta en una lesión, en una comodidad o en un dolor a una persona. Esta descripción no es exhaustiva, por supuesto, pero acá nombramos algunos, golpear, pellizcar, pero nosotros en Argentina hacemos pellizcar, pellizcar, jalar el cabello, dorser el brazo, triangular, quemar, apuñalar, empujar, abofetear, patear, asfixiar, morder, maltratar, forzar la limitación o cualquier otro tratamiento brusco, ¿sí? Cualquier cosa en donde la persona es objeto de dolor o de incomodidad o de lesión, ¿sí? Por supuesto están incluidas también el asalto o amenazas con o sin un objeto. También es considerada, particularmente en nuestro país, aquí en Canadá, la exposición deliberada a condiciones climáticas o a temperaturas extremas, ¿no? De frío. Y por supuesto, bueno, el asesinato está dentro de la violencia física. También vale mencionar que el abuso de medicamentos muchas veces pasa a la sobremedicación y la, no sé cómo se llama en español, cuando se medica de menos. O no seguir las prescripciones médicas o las recomendaciones médicas también puede ser una forma de violencia física. El abuso de restricciones se la considera como cuando una persona puede ser confinada a un espacio físico sin voluntad que intervenga la voluntad, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que es la violencia sexual. Incluye, aunque no es exactivo tampoco, no tocar de manera sexual sin haber un consentimiento de la persona, relaciones sexuales forzadas, forzar a una persona a tener un acto sexual cuando uno lo quiere, forzar a una persona también a participar o ver algún material pornográfico, usar un arma también para poder forzar un cumplimiento de algún deseo de alguna persona en términos sexuales. El excepcionismo también es considerado una violencia sexual. Siguiente, que hay algunas más para describir. Y también esto que a veces, muchas veces, mucha gente lo cuestiona, pero también lo es. Y está, creo, contemplado como violencia sexual. Hacer comentarios sexuales o bromas cuando no son deseadas, cuando no están todas las condiciones ni el consentimiento para hacerlo. Es decir, retirar o abstenerse del afecto sexual o negar la sexualidad o la privacidad también de una persona es considerado violencia sexual. Negar la información o educación sexual, también es considerado violencia sexual. La prostitución forzada o cuando hay acusaciones de promiscuidad o de infidelidad que están sin fundamento. Y exponer deliberadamente a una persona a cualquier infección de transmisión sexual también es considerado violencia sexual. Vamos a la siguiente, que es la violencia emocional. Esta es una de las, como decíamos, son de las menos visibles o las que la línea está notando claramente delimitada muchas veces. Pero sepan, y es importante poder decirlo con nombre y apellido, que la violencia emocional viene de tratar a una persona con insultos, culpar a una persona por todos los problemas que puede haber en una relación, el uso del silencio como castigo, acá lo llaman el cold treatment, no permitir que una persona tenga contacto con sus familiares y amigos, que esto, como vamos a ver, es una de las señales más importantes cuando hay abuso, destrucción de posesiones o bienes o pertenencias de una persona, los celos, humillar, burlarse, intimidar a una persona, o usar la intimidación o cualquier mecanismo por el cual el miedo opere como un instrumento de control para alguien. Amenazar con lastimarse a sí mismo o a la persona si no coopera con lo que se le pide o lo que se quiere que se haga, o amenazar con abandonar a la persona. Y esta es otra de las realidades que nos toca más a nosotros con los inmigrantes, amenazar con la deportación. Esto lamentablemente pasa mucho, sobre todo cuando hay situaciones en las que una persona está esponsoreando a otra para tener un estatus legal, y la persona generalmente está en ese periodo de intermedio cuando todavía no tuvo los papeles definitivos. Sepan que hay una... El gobierno de Canadá, el gobierno federal, contempla estas situaciones y muchísimas veces, de hecho tienen mecanismos que operan para que las personas puedan denunciar esta situación y aún así no perder absolutamente nada de su estatus ni poner en riesgo su vida. Diversidad psicológica, amenazar a condenar a una persona o a su familia si la persona que está sufriendo abuso se va, o toma alguna decisión, o lo hace público. Amenazar con hacerse daño a sí mismo, esto pasa mucho. O amenazar con abandonar e irse y dejar a la persona sola. El stalking, hacer el acecho, estar detrás de una persona, también es un acto criminal, es considerado un acto criminal aquí en Canadá. La agresión verbal, aislar a la persona, no permitir que tenga acceso a internet o teléfonos, que generalmente justamente esto alimenta el aislamiento. No permitir que la persona pueda tomar decisiones por sí misma, sobre todo cuando la persona es competente y no necesita a alguien que tome decisiones por ella. Controlar las actividades que hace o que hace o estar completamente atrás de todo. Tratar a la persona como un niño, en esto también decirle lo que tiene que hacer, no permitirle tomar decisiones. Y abstener la compañía o el afecto, que también son formas de obtener y perpetuar este control y este poder sobre la persona. Vamos a la próxima. Se ejerce también violencia psicológica cuando hay presiones para formar documentos legales, para ir a buscar asistencia o asesoramiento cuando se necesita, para poder hacer una manipulación psicológica también para cambiar testamentos, o quiénes son los beneficiarios, o cambiar una directiva a una prescripción médica, o obtener dinero o algún otro tipo de decisión de manera indebida, de manera manipulada. En definitiva, hacer cualquier cosa que la persona no quiera hacer, pero que esté por ahí bajo el efecto de algún forzamiento o manipulación. La violencia espiritual, y esto nos pasa mucho también en Canadá, a partir de que tenemos una sociedad tan pluricultural, no permitir que la persona pueda utilizar su tradición, o pueda ejercer prácticas religiosas, espirituales, o creencias de la persona, burlarse de esas tradiciones, o menospreciarlas, o también utilizar muchas veces, a veces, situaciones de poder, o de rol adquirido, o no, para manipular. Muchas veces, estas formas de manipular tienen que ver con controlar no solo una persona, sino muchas masas, y tienen que ver con prácticas religiosas en las cuales la persona se pone como el gurú, o el supremo, o la persona a seguir. Seguimos. La violencia cultural, bueno, en esto nos pasa también mucho, aquí lo vemos en Canadá, ahí están los que se llaman delitos de honor, que son aquellos delitos donde las mujeres son maltratadas físicamente, o psicológicamente, son aisladas de la sociedad, son mutiladas, son asesinadas, o son llevadas presas por cometer estos, lo que se llaman delitos de honor, que pueden ser por ahí estar con la persona equivocada, o haber tenido una infidelidad, o pedir el divorcio, o mismo por ser víctimas de una violación, o practicar lo que se entiende como brujerías, o mismo por ser mayores de edad. Entonces, esta violencia cultural, de alguna forma, se manifiesta en las mujeres en hinchamientos, o las dejan abandonadas a las personas, las aislas de la familia, las ponen presas, o hay repetidas situaciones de violación dentro del matrimonio, si es que estas personas cometieron adulterio, o no siguieron las reglas, en un punto. Y mismo por ser asesinato, hay muchas mujeres que también son asesinadas por esto. El abuso verbal, bueno, reiteradamente traer el tema de los errores del pasado de una persona, expresar explicativas negativas, o la desconfianza, amenazar a la persona o a cualquier familiar, o con hacer daño, o incluso a las mascotas, gritar, mentir, insultar, maldecir, atribuir defectos, retener información importante para la persona, darle órdenes, hablar cruelmente sobre la muerte a una persona, o decirle que esa persona no va a ver nada, o que es un problema. Todo esto conlleve un impacto psicológico muy, muy grande. Uno de los últimos es el abuso financiero, esto se ve más y más presente, y sobre todo, volvemos a decir, en situaciones en las que hay mayor dependencia, y que por ahí se replica más en situaciones de inmigración. El abuso financiero implica un montón, puede darse en muchas maneras, digo, pero las más frecuentes son esto, que no permitir a la persona que estudie o que trabaje, y por ende sea dependiente, y por ende se pueda seguir ejerciéndose usar indebidamente o sin permiso dinero propio, o activos, o bienes en general, tomar fondos de la persona sin el permiso de esa persona, por ejemplo, deliberar cheques, o tomar dinero prestado, no dar acceso a la persona a tomar decisiones sobre sus propios bienes, o persuadir a la persona de que compra algún producto, de mudarse, o de inversión, o de que tiene que prestar un dinero, falsificar firmas, por supuesto, en documentos legales, hacer un uso indebido del poder, un poder notarial, esto se da mucho, sobre todo, en personas de edad mayor, donde delegan el poder de decisión sobre generalmente un miembro de la familia, a veces ese poder es abusado. Bueno, no pagar las cuentas, las facturas, o destrucción de los bienes personales, abrir el correo sin permiso, y hasta esto está considerado abuso que no han sido tan bien a vivir en el hogar de una persona sin pagar gastos de una manera justa. La última forma de abuso que queríamos mencionar es la negligencia, la negligencia se considera cuando una persona que no puede cubrir sus propias necesidades, no ser cubierta por esta otra persona que sí las puede cubrir y que sí está a cargo de cubrirlas, o también no quedarse presente cuando la persona necesita desayuda. Hay distintas formas, obviamente la negligencia se puede manifestar de muchas formas diferentes, pero las más importantes o las más visibles por lo menos son la negligencia física, cuando las necesidades más básicas no están cubiertas, necesidades de alimento, techo, comida, abrigo, y contactos sociales no están cubiertas, pero también una que se da muy presente también es la negligencia médica, que es por ahí no tener en cuenta aspectos de la dieta de la persona o de los medicamentos, cuándo los tiene que tomar, o no llamar al médico cuando se requiere, cuando es el momento cuando se requería hacer un seguimiento de algo, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de identificar a ver quiénes son las mujeres que están con mayor riesgo, o es que me imagino que ya sea a mí, por ahí más o menos. Estos son productos estadísticas, las mujeres aborígenes tienen 5 a 7 veces más probabilidades de ser asesinadas, las mujeres con discapacidad, 60% experimentan alguna forma de violencia, las mujeres más jóvenes son las que son producto de acción sexual más frecuentemente, el 66% de las víctimas reportadas, ¿no? Por supuesto, son menores de 24 años y el 11% son menores de 11 años. La comunidad LGBTQIA2+, tiene doble de probabilidades de ser heredidas sexualmente y sometidas a la violencia. Ahí se ve, en las comunidades es donde más, más, más se ve la violencia de género. Las mujeres inmigrantes, por lo que decíamos anteriormente, están en una situación de mayor vulnerabilidad porque muchísimas veces están en una situación de dependencia económica tratando de generar una nueva vida en un nuevo país y muchas veces no conocen los recursos que están al alcance, no saben cómo son las leyes o los derechos y también, muchas veces, también está presente la barrera lingüística, no poder tener acceso a recursos en la lengua original. Llegamos crees en comunidades rurales, por supuesto, el aislamiento, la falta de transporte, el tiempo de respuesta, digo, que pueden requerir, muchísimas veces también coincide con que haya más disponibilidad de armas, eso hace que estén en mayor vulnerabilidad. Y, por supuesto, estas se pueden combinar, ¿no? Porque yo siempre digo, imagínense una persona que viene de otro país, no hablando la lengua, viviendo por ahí en una situación, un lugar más remoto, y teniendo alguna discapacidad y siendo joven. Ahí se combinan todos y eso hace que se potencie más y las probabilidades estén más a la vista. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Ahora que vemos cuáles son las formas, quiénes son las mujeres que son más vulnerables, generalmente son las minorías, queríamos compartir también cuáles son las señales de arrepentencia, qué nos puede estar diciendo que una persona puede estar actuando abusivamente. Lo dividimos en dos, cuáles son las personas que nos pueden identificar o dar los signos de que una persona puede estar actuando abusivamente y cuáles son los signos de que una persona puede estar siendo abusada. En el caso de una persona que está actuando de una forma abusiva, las señales que nos más resaltan son que la persona menosprecia a su pareja frecuentemente, generalmente en público también, dominan la conversación, toman decisiones, hablan por el otro, controlan a su pareja todo el tiempo, inclusive en el trabajo, quieren saber dónde está, qué hizo, cómo no hizo. Muchas veces esto incluye invasión de la privacidad, los mensajes de texto, o el teléfono, los mails, todo tipo de control, o de formas de control. Muchas veces se presentan como la víctima y se hacen ver mejor de lo que son, también para disuadir y desviar la atención sobre ellos y confundir a personas que pueden estar viendo acá pasa algo. Este es un factor creo que es más recurrente que se aísla en la persona de otras personas, generalmente las personas que más las quieren, que más las conocen, porque son las personas que pueden llegar a identificar las situaciones de abuso, entonces el aislamiento siempre, casi siempre está presente. Bueno, actúan como si fuera su propiedad, o sea, toman las decisiones, deciden, hacen, deshacen, les dicen cómo vestirse, a dónde ir, a dónde no ir, actúan como si fueran superiores y de más valor que otros en lugar. Entonces muchas veces se dan situaciones en las cuales la mujer está sirviéndolo o dando una atención especial. Veamos ahora señales de arrepentencia de que alguien está experimentando abuso, ¿sí? La persona generalmente se disculpa, está en la defensiva, ponen excusas sobre el comportamiento de la pareja, no, bueno, estaba muy cansado, hasta le pasó esto, estaba muy nervioso, tuvo un día difícil, ¿sí? Están nerviosas cuando al hablar de la pareja presente, generalmente prefieren no hablar o se retraen más porque tienen miedo de, porque se sienten vigiladas en ese sentido, ¿no? Muchas veces, y esto es una señal bastante frecuente y bastante clara cuando empiezan a faltar al trabajo, las personas generalmente empiezan a faltar al trabajo bastante frecuentemente y sin causa aparente y también muchas veces cancelan participación o attendance. Sí, su participación en eventos o reuniones sociales al último minuto, generalmente porque pasó algo en la casa. Tratar de cubrir los moretones, muchas veces a uno de los síntomas que más se ven es personas que parrían verano están con manga larga tapados porque están tratando de tapar lesiones, ¿sí? Y en general se las ve tristes, se las ve asustadas, se las ve solas, retraídas, muchas veces deprimidas. El miedo predomina, sí. Bueno, esas son las comisiones de advertencia. ¿Qué nos podría estar indicando que es una situación más compleja? ¿Sí? Porque muchas veces eso que hablábamos recién son las puntas del iceberg que a veces uno puede confundirse desde afuera. La idea obviamente no es hacer un assessment ni un diagnóstico de qué es lo que está pasando, pero sí por ahí identificar cuando hay peligro porque ahí sí nuestra acción puede marcar la diferencia. los signos, digo, cosas que cuando se combinan, digo, cuando uno ve las señales de advertencia más los signos de riesgo, ahí es cuando decimos, bueno, podría darse una situación más complicada, más compleja y más peligrosa. Cuando el perpetrador tiene acceso a las armas, a los hijos, hay un historial de abuso, hay un historial de haber amenazado con hacerse daño a sí mismo, hacer daño a la persona, a la familia, a los niños, a la mascota, a las casas, ahí hay más riesgo. Cuando ya hubo alguna otra situación en la cual hubo golpes, lesiones, sobre todo cuando han sido graves, ahí hay más riesgo de que vuelva a pasar. Una de las señales más, los signos más claros de riesgo es porque se ve muy frecuentemente que el perpetrador está en algún cambio importante, ha perdido un trabajo o ha tenido una pérdida de dinero grande, algo que le haga cambiar la vida muy fuertemente, que puede ser también la admiración. Otro signo muy grande es cuando el perpetrador está convencido de que su pareja está allá con otra persona, eso lo pone la situación en mucho más riesgo. también cuando está al acecho, está atrás y observando los pasos de su víctima. Bueno, también ahí menciona también cuando tienen problemas en mantener un trabajo o cuando hay drogas o alcohol de por medio, también son signos de que la situación está más compleja y más riesgosa. en cuanto a las víctimas o los sobrevivientes, los signos que nos darían idea de que hay mayor riesgo es cuando recién se separan o están ya planeando policía y la pareja lo sabe, cuando hay temor por la vida y la otra persona también lo sabe, particularmente están en mayor riesgo cuando no pueden ver el riesgo, cuando no saben en qué situación o lo minimizan o lo ignoran. Otra situación muy frecuente que pone mayor riesgo es cuando hay custodia legal. Esa situación trae bastante complejidad a estas situaciones y también cuando hay hijos de una pareja anterior. Una de las signos que también es el más predominante en esto es cuando ya la persona está en otra relación hay el riesgo de que pase algo más grave también se incrementa. Cuando la persona no tiene acceso a otras personas por medio de teléfono o internet también y cuando la persona está con más obstáculos esto que decíamos antes no habla inglés o vive en un área más remota o más alejada y cuando no tiene el apoyo la red social y el apoyo de contención de amigos y familiares que pueden darle ayuda o guiarla a la ayuda. Bueno ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno una de las preguntas que más nos hacen cuando hacemos los talleres es bueno ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos preocupa? No hay la verdad que no hay una regla lineal porque cada situación tiene que ser formada como un caso particular y tiene que haber idealmente un pensarlo en inglés la palabra un assessment un diagnóstico en español gracias un diagnóstico sí un diagnóstico del riesgo ¿sí? la verdad que hay muchas organizaciones que se encargan de analizar particularmente la situación de cada una y poder explicarle a la persona considerar un montón de factores en qué situación o cuánto en qué riesgo se estarían enfrentando ¿sí? por eso no hay una regla tan simple sino que hay un montón de situaciones que hay que contemplar algunas de ellas más o menos son las que estamos viendo pero hay gente que está especializada en poder hacer ese trabajo pero sí lo importante creo que es poder considerar algunos puntos cuando contemplamos ¿no? porque muchas veces el miedo nos paraliza ¿no? el miedo siempre hace poner el freno de mano y es no vamos nada entonces queríamos compartir algunas algunas cosas también a considerar cuando que son alternativas a no hacer nada ¿ya? por ejemplo uno de los motivos más frecuentes es no es mi problema es asunto de ellos que se arreglen pero bueno también lo que hay es que podría ser una cuestión de vida o muerte y que sí porque si hacemos algo podemos salvar alguna vida no saber qué decir que es lo más la preocupación más válida de todas la mayoría de las gente es no sé qué hacer tengo miedo de hacer las cosas peor ahora vamos a ver algo que sí se puede hacer algo que sí se puede decir gracias haces una evaluación gracias decir que nos importa la persona que sabemos lo que estamos pasando es por lo menos es iniciar es darle la pauta a la persona de que lo vemos y de que estamos ahí para ello ¿sí? ahora vamos a ver después qué podemos hacer o qué podemos decir otras cuestiones oh y sin peor las cosas ¿qué hacemos? la realidad es que no está comprobado que hablar con la persona o acercarse o ofrecer ayuda empeore ¿sí? hay que saber cómo y cuándo hacerlo eso sí siempre privado siempre siempre en privado no es lo suficiente pero a ver como para involucrar a la policía bueno la realidad es que la policía está entrenada para hacer esto y tiene muchísimos más recursos que pueden ayudar tener miedo de que la violencia se vuelva hacia nosotros lo cual es completamente válido y lo que siempre se recomienda es informar a la policía si hay si han recibido amenazas porque eso puede hasta virar las cosas a otro lado bueno tener miedo que el perpetrador se enoje con uno sí pero tal vez esa es la única posibilidad que tiene la persona de hacer algo distinto y salir de una situación abusiva a veces pasa que son los dos las dos personas conocidas o amigos o familiares y es más difícil pero también creo que uno de los puntos a considerar que se recomienda es que pero hay una persona que está viviendo diferente esta situación y está con miedo otro motivo de preocupación puede ser que la persona uno diga bueno pero si quisiera ayuda la pediría sí y no muchas veces como se imaginarán pedir ayuda en estas circunstancias por todo lo que vimos es completamente difícil porque no es visible a veces la persona ni siquiera es consciente de la situación en la que está no puede poner un nombre a la situación en la que está o les da vergüenza o no saben cómo o no saben dónde ¿sí? bueno la última que se relaciona la primera también es un asunto privado y decíamos al principio que no es un asunto de todos la realidad es que poder terminar con la violencia es un asunto de todos entonces no ser testigos sino que hacer algo también ayuda ¿sí? Importante creo que esto y acá creo que se resume mucho el aislamiento es uno de los elementos que está en cualquier situación abusiva en cualquier situación de poder y control entonces se lo considera que son las condiciones el aislamiento tiene que estar de alguna forma percibido o creado o real a veces es creado nadie te va a ayudar estás sola nadie te va a escuchar nadie te va a querer entonces ahí cuando rompemos ese aislamiento podemos crear oportunidad creamos esa ventanita que no sabemos si la persona va a venir se va a asomar va a tomar aire por acá pero por lo menos está entonces lo que siempre decimos son tres cosas verlo que es lo que estuvimos haciendo recién notar los signos notar las señales de mayor riesgo nombrarlo ahora vamos a ver qué frases podemos usar para acercarnos a la persona y ponerse en contacto o preguntar a la persona esa forma rompemos ese aislamiento y con eso podríamos estar empezando a romper algo más grande identificar los signos de abuso y riesgo eso sí verlo poder identificar y ponerle un nombre nombrarlo si lo estoy preocupado por ti o por vos lo escuché y darte de nuevo y ahí acá siempre que se hable si es que se habla hablar con hechos no interpretaciones hechos si la persona levantó la voz la persona levantó la voz si la persona exactamente lo que hizo o lo que dijo no como nosotros interpretamos porque si no la conversación seguramente se va a ir ah no no era que me estaba humillando es que justamente me dijo porque no es lo que se escuchó o lo que se sirvió y después la pregunta eso que hacemos que hacían preguntar acercarse ¿estás bien? ¿te sentís segura que en hablar necesitas algo? y que sepa la persona en que estamos ¿sí? porque la mayoría de las veces cuando este tipo de conversación sea aún cuando después de eso denuncie el anuncio si en algún momento esa persona piensa en pedir ayuda vaya a esa persona que ya lo vio que ya sabe ¿sí? ¿dónde pedir ayuda? eso es bueno y ahora que hacemos ¿no? y muchas veces una de las preguntas que más frecuentemente se hace es ¿y si la persona no me quiere escuchar? ¿si la persona no me quiere? bueno hay muchos lugares donde la persona puede llamar o tener el número para cuando si lo necesita por supuesto cuando la persona o alguien está en riesgo siempre llama al 911 siempre 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 pero si no hay un montón de otras líneas que funcionan en distintos idiomas 24 horas del día y algunas son específicamente para gente trans para gente que sufrió violencia doméstica o sexual hay otras para mujeres musulmanas otras para mujeres adultas otras porque hablan francés no están diversificadas por 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 o religión o comunidad pero siempre hay un montón es importante si no saben una se deriva la otra también esto se los vamos a compartir hay otra un montón de páginas web también que requieren un montón de información y recursos que están completamente disponibles no puedo decir que todos pero creo que todos son gratuitos hay un montón y y si no son gratuitos van a ayudar a conseguir algo que sea gratuito o accesible o o low cost para las personas perdón ah perdón pensé que estaba hablando y la última cosa que quería queríamos hablar muchísimas veces así como se hablaba antes del assessment que es la evaluación el acóstico hay muchas organizaciones que no es solamente que dan un panfleto que llama acá sino que realmente evalúan la situación pueden y ver en qué pueden ayudar a la persona y generalmente se focalizan en lo que nosotros llamamos el plan de seguridad el plan de seguridad es un plan estipulado para la persona que está experimentando violencia aun si la persona quiere permanecer en una relación si se está preparando para irse si está dejando la persona o si ya la dejó en esas cuatro instancias los planes de seguridad apuntan a que la persona esté bien el bienestar no solo de la persona sino de los hijos las mascotas todo tratan de ver el overall la totalidad de la situación entonces una de las cosas que nos queda siempre claro es el objetivo no es que la persona deje a la pareja o se vaya de la casa si eso sucede bien pero lo que más siempre apuntamos y lo que tenemos que tener siempre como prioridad número uno es la seguridad la persona está segura porque a veces pasa que si se van de la casa sin este plan de seguridad pueden inadvertidamente ponerse en más riesgo ¿sí? por eso hay un montón de pasos y cosas que se pueden hacer y contemplar y tomar precauciones para que la persona esté segura ¿sí? no siempre irse es lo más seguro o no siempre irse rápido es lo más seguro no siempre irse así es lo más seguro por eso hay un montón de gente que está especializada en esto y puede ayudar a la persona a identificar qué hacer cómo cuándo ¿sí? Bueno como reflexión final creo que les decía esto que uno tiene que resentirse ni responsable ni tratar de resolver la situación pero sí preocuparse por las personas prestar atención y hacerles saber que estamos preocupados de una manera segura puede marcar una gran diferencia ¿sí? Creo que con esto terminamos ¿nos necesitamos a tiempo bien? Sí creo que sí bueno no sé si tienen alguna pregunta antes de empezar las preguntas bueno cantidad de información para digerir creo que muy clara puntos muy a considerar ¿no? que a veces no los teníamos así así que bueno ahora podemos estar un poco más alertas y ver alrededor qué está pasando y bueno ahora podemos también quería cuando comentaste del tema de los recursos también quería mencionar que en la organización donde yo trabajo el Scarborough Center para Healthy Community tenemos un programa especializado también para atender a las personas que han sufrido violencia doméstica o sexual o violencia sexual es un team de mujeres que atiende a mujeres también si así lo prefieren psicólogas que las van a guiar en todo el proceso de de sanación de cómo llevarlo y para cualquier para cualquier información se pueden conectar con la página web o a través mío que los podemos guiar en ese proceso toda la información es confidencial es segura es un ámbito donde ustedes están uno a uno con una terapeuta y nadie más va a saber qué está pasando en esa sesión podemos ahora empezar a la parte de preguntas tenemos unos diez minutitos esta parte va a ser no grabada así que para que ustedes se sientan libres y puedan preguntar lo que ustedes desean así que por favor podemos parar la grabación de la grabación Gracias.